hola qué tal amigos bienvenidos a ver este vídeo tutorial en esta ocasión vamos a ver cómo liberar algo de espacio en el almacenamiento de nuestro dispositivo también les dejo un vídeo aquí debajo de cómo liberar la memoria ram para que su teléfono ande más rápido bueno vamos a ver cuánto tenemos en almacenamiento nos vamos a ajuste después de ajuste vamos a dar en general general damos aquí en uso en almacenamiento y uso y vemos que tenemos dos gigas disponibles el primer truco que vamos a ver va a ser que vamos a hacer es este vamos a presionar el botón de encender apagar con el botón home a la misma vez para forzar el reinicio o reiniciar nuestro equipo lo tenemos presionado hasta que aparezca la manzana de esta manera vamos a liberar algo de espacio si ustedes no han hecho esto nunca pues van a liberar bastante espacio les aseguro en mi caso no porque yo esto lo acabo de hacer hace un rato y pues no he de recuperar mucho espacio para los iphone 6 les va a funcionar este truco de iphone 6 hacia abajo de iphone 7 hacia arriba para hacer este truco van a tener que presionar el botón de encender y apagar y el volumen bajo a la misma vez de esta manera presionan hasta que aparezca la manzana y pueden hacer este reinicio para poder liberar espacio aquí vamos a poner nuestra contraseña vamos a entrar y vamos a comprobar si hemos obtenido algo más de espacio en mi caso antes tenía 261 262 y tengo 263 no se nota porque como les digo hace un ratito lo acabo de hacer entonces no he liberado espacio pero la primera vez que empecé a hacer este vídeo lo que yo estos trucos lo que yo tenía en mi espacio eran 400 megabytes y ahora tengo dos gigas y pico bueno 263 tenemos ahora vamos a ver el otro truco sería irnos a la aplicación de iphone para todos los que tengan menos de dos o tres gigas para abajo les va a funcionar este truco vamos nos vamos a la aplicación de iphone nos vamos a película y aquí en películas vamos a elegir una película que tenga menos que tenga más capacidad sobre más capacidad que la que nosotros tenemos en el almacenamiento nos vamos información y dice que este tamaño es de 5 gigas entonces si me si me va a servir para hacer el truco y vamos a dar aquí donde dice alquiler y lo vamos a alquilar aquí nos tiene que salir un mensaje de que no hay suficiente espacio en nuestro dispositivo como ese no se puede descargar porque no hay suficiente espacio en nuestro dispositivo pueden ver ahí si les sale aquí que introduzcan su contraseña ustedes se van hacia atrás y eligen otra película o alguna serie que tenga más espacio y la descargan y ahí ustedes van a liberar bastante espacio vamos a ir otra vez a comprobar para ver qué tanto espacio hemos nosotros vamos aquí para atrás y vamos a entrar otra vez que se actualice ya tenemos dos 73 10 megabytes les digo esto lo he obtenido porque lo acabo de hacer el truco hace unos momentos entonces no tenía que liberar más con estos trucos ustedes no van a perder ningún archivo ni los ni los juegos nada van a perder el teléfono lo que va a quedar con más espacio porque estos trucos liberan memoria liberan basura de la memoria esta basura o archivos que nos sirven pues lo elimina automáticamente y nuestro teléfono queda con más almacenamiento en el próximo vídeo que les voy a traer va a ser de cómo optimizar algunas aplicaciones para aún tener más espacio eso sería todo comenten dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo